Mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez que me malgastó mi futuro y su paz con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me fuimos cada vez Y soy rebelde, es que quizás nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Toda la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quieres atrapear Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde en ti Por lo que digan de mí A ti